Se acerca zona de ataque, Rojas, no está solo, tiene compañía, se abre el paso y puede ser una oportunidad, GOOOOOOOL!!! Rojas, se viene bien pegadito la raya, tremendo disparo, GOOOOOOOL!!! Jermaine, ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco, Rojas, va el disparo, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!